3 cuartos, 2 baños Esta es la de, todos tienen ventiladores Esta es la primera pieza con baño Este es el baño, el baño social Esta es la segunda pieza con su closet su ventilador closet Esta es la cocina Esta es la laundry Este es el garaje Y esta es la pieza principal con los dos closets el baño 3 cuartos, 2 baños 2 garajes 75 mil dólares Cualquier duda y llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias Muchas gracias